Hola amigos, mi nombre es Karen y soy Cate Carrillo, soy locutora del programa Evolucionando la Raíz. Evolucionando la Raíz es un medio de comunicación dedicado a compartir información a través de comentarios de radio. El día de hoy nos encontramos en el cierre de cajeras del cuadro de Puebla, así que nos invitamos a que nos acompañen a ver el siguiente documental, en el cual se realizó a Telecita de Música Reggae en formato de música. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos en su programa Evolucionando la Raíz, en la segunda parte de la entrevista. Mi nombre es Nacho Miller, más conocido. Miller, pues muchas gracias por la invitación con la entrevista. Hola, pues yo soy Charly, Charly Herr. Buenas noches. Y sí, en lo particular conocí el reggae en el año de 1991. Casi sí, a partir de mayo, mayo fue cuando lo escuchaba un poquito antes del 91, como en marzo. Empecé a escuchar así, esporádicamente música reggae y fue mediante un amigo que conocí, un extranjero que viajaba en el mundo y él traía, nos gustaba compartir música que nos gustaba en ese momento. Entonces, él compartió una música que traía de Brasil, que allá la había encontrado, la había escuchado, le gustó y se trajo y acá nos las compartió. Me la compartió cuando escuché esa, era un cassette, cuando escuché esa música fue la primera vez que escuché el reggae. Fue cuando escuché otro ritmo, muy diferente a la música que yo escuchaba en esa época, en ese año. Y fue cuando me gustó mucho el ritmo, diferente, completamente candencioso, alegre. Me inyectó una energía que empecé a buscar yo, a tratar de buscar música en reggae, ¿no? Porque para eso yo le pregunté a este cuate, mi amigo, qué música, se llamaba, qué género, que era para mí algo nuevo. Y fue que me dijo que era algo de reggae. Entonces, que era de la isla, de Jamaica. Y entonces empecé yo también a indagar ahí todo lo que fuera de música reggae, porque yo era también melómano. Yo desde muchos años atrás, pues también tenía música de todos los géneros. Al último fue el rock, que fue lo que me atrapó, el rock, el progresivo, el blues, todo lo que llevaba mi historia, mi época, lo que yo iba viviendo, como iba yo creciendo. Entonces fue cuando ya empecé yo a escuchar definitivamente el reggae. Fue que empecé a buscar, como a mí me gustaba ser coleccionista, empezar a buscar material, música de reggae. Fue cuando empecé a buscarlo en las disqueras, ¿no? En las distribuidoras, más que nada, ¿no? Eran las distribuidoras que había aquí en México, que eran como la distribuidora de Octavio Records, había la tienda de Mixo, que en aquel entonces eran tiendas de discos que empezaban a entrar aquí a México, porque antes no había, antes yo me acuerdo que eran las disqueras, una que se llamaba, ¿de qué? No, 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 pero era nacional, que vendían de todo música, o sea, distribuidoras, más que nada. ¿Discolandia? Discolandia, exactamente. Entonces fue cuando empezaron a entrar esas tiendas distribuidoras de música en general, y era donde yo a veces compraba música de los géneros que yo oía. Entonces fue cuando ahí yo también empecé a encargar música, ¿no? Entonces ahí fue donde yo escuché música, reggae, empecé a coleccionar material, empecé a conocer amistades. Entonces, siempre fui amiguero yo, ¿no? Pero empezamos a, bueno, yo empecé a conocer amistades en el trayecto, y siempre a mí me gustó hacer fiestas, ¿no? Antes yo tenía mi sonido, yo era sonidero, hacía eventos versátiles, hacía eventos de rock en español y todo. Entonces cuando entré a ese ramo del reggae, dije, pues voy a hacer unos eventos de reggae, porque no había música reggae, nadie difundía ese género, porque era extraño, no se escuchaba en ningún lado. Entonces, fue que me se me ocurrió la idea de empezar a organizar la primera fiesta de reggae, ya sin formal, fue el 10 de mayo del 91, porque empecé a investigar, empecé a ver, bueno, pues reggae, ¿quién en Jamaica? Entonces el que difundía la música reggae en Jamaica, el que la dio a conocer al mundo, era Bob Marley. Entonces, se vieron las fechas ahí, como quise la fiesta así, como para celebrar, que fuera un pretexto, como para celebrar así el premio de Bob Marley y eso. Entonces, ahí fue donde inicié yo la primera tocada formal de reggae, fue en 1991. Empezábamos a tocar, había gente que me ayudaba, amigos, más que nada, y organizábamos, fue cuando empecé a organizar en un lugar de un amigo, donde organizé un primer evento, ya general, ¿no?, con publicidad, hecha a mano, porque no se puede, bueno, lo hacíamos rústicamente, hacíamos los volantes a mano, nos pintábamos así, y fuimos difundiendo la música, las tocadas, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a hacer los eventos, en ese lugar donde, te digo que mi amigo me facilitó. Ahí en Jamaica era donde yo vivía, y era donde, más o menos, era como mi círculo, donde yo decía, yo conocía gente, y decía, bueno, aquí me pueden prestar este lugar para poder organizar un evento, el siguiente evento, y así. Y entonces, ahí, alrededor de Jamaica, fue que hubieron varios, como tres, cuatro lugares. Yo veía ahí en el hoyo rasta que se juntaban los amigos, porque era gente que iba cada ocho días. Es que se me había olvidado, ¿no? No, que íbamos cada ocho días, ¿no? Gente que realmente yo conocía ahí, porque no había reggae en ningún lado, eran los únicos reggues que se hacían en aquel entonces. Venía gente desde Cuauhtitlán, Iscali, de Estapalapa, de Chalco, de Catepec, de Coyoacán, de Xochimilco, de Azcaposa. O sea, venían de todos lados, de aquí del centro, de Iztapalapa, de Iztacalco, Agrícola y tal. Un buen de gente de aquí, de Jamaica, que venían a esos lugares, a la gente que le gustaba el reggae, obviamente. Entonces, ahí fue cuando conocía a bastantes gentes, y ahí fue donde hicimos nosotros como un grupo, donde nos juntamos, ¿no, Nacho? Y quiero que ahí empiecen, Nachito. A mí, me llegó el reggae por medio de mi hermana. Mi hermana, ya les había comentado, ella ya falleció, desafortunadamente ya no está aquí. Y ella me inyectó el reggae. Ella era artesana, hippie, en ese tiempo, como ya lo final de la era hippie, hippie en la Ciudad de México, y ya como que la seguían ahora los artesanos, ¿no? Como que continuaban esa, 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 esa etapa, ¿no? Entonces, por medio de ella llegó a mí. Yo me considero una persona afortunada por haber tenido un padre, del cual me inyectó no solo géneros musicales, sino la música, en sí, ¿no? a mí mi padre me inyectó todo lo que fue este, blues, lo que fue jazz, lo que fue este, rock, en ese tiempo. Y, y había todo eso antes de, antes de, de descubrir el reggae, o el reggae llegar a mí, porque esto es vistoso, casi, casi a la mayoría siempre nos llega, de alguna forma nos llega el reggae, ¿no? De alguna forma nos llega el género y todos tenemos nuestras historias similares, tal vez, tal vez diferentes, pero siempre llega, ¿no? Yo, yo la verdad no, no lo conocía, no lo andaba buscando y en ese tiempo había mucho alternativo y rock, era, era lo que más escuchaba, ¿no? Y, este, y ese día llegó mi hermana con un disco de Bob Marley, este, creo que la mayoría igual, de nuestra época, así, conocimos el reggae por Marley, ¿no? Que fue, como dice Charles, fue, fue uno de los, de los primeros artistas, hubo más, ¿no? Hubo más, hubo antes más que él, que salieron de, de Jamaica y, y se establecieron su, su música en Europa, entonces, salieron de la isla y fueron, cuando se esparció, entonces, me, me, me regala ese disco, me dice, mira, te traje un disco, me acordé de ti, traje este disco, escucha, era el de O'Prizen, de Bob Marley, lo escuché, de un lado, del otro, del otro, del otro, y así, ¿no? no, no dejaba de, de gustarme, del ritmo, como que me atrapó todo eso, ¿no? Entonces, pues quise buscar, quise buscar qué más había de esto, ¿no? Qué más, de dónde venía, principalmente, cuál era el, el mensaje, ¿no? Pero sobre todo el ritmo, que era, totalmente, este, pues como dice Charles, cadencioso, te atrapaba, los, los sonidos del, del bajo, te, te llegaban aquí, en el plexo solar, y ahí es donde te atrapa, realmente, el reggae, o el bajo, que tiene, tan, tan grande. Entonces, bueno, preguntando, 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 llegué a más discos, llegué a más discos, de Marley, tenía yo un amigo, ahí, el Pepito, que vendía discos, que era el que yo le compraba, me dice hace tantos, en ese tiempo, y este, pegarme, esas tantos de rock, de todo eso, y este, y le pregunté, se lo llevé, y le dije, sabes qué, quiero, quiero más música, de esta y de este artista, y me consiguió, la mayoría, de sus discos, de él, yo creo que, casi todos, este, y, pues me seguí, papando de música, me seguí, papando de Marley, y, me siguió gustando, el género, ¿no? El reggae. Hola amigos, buenas tardes, Omar Alixander, I.S. Adsen, servidor, este, operador, y fundador de Union Roots, SOM System, y Union Roots, creo desde 1995, algo muy curioso, porque, unos vecinos míos, iban a unas tocadas, a, diez calles, de donde yo vivía, esas tocadas de salsa, eh, high energy, de rock, y allí, un muchacho, este, ponía breque, los muchachos, patinaban mucho, en aquel entonces, yo empezaba a patinar, jugaba basquetbol, que lo jugué, semiprofesionalmente, y vamos a cotorrear, entonces, ahí empecé a escuchar, las primeras canciones, como Bob Marley, Peter Tosh, este, Alba Blondie, eh, de esa música, más o menos, entre los, 93, más o menos, 93, 95. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Vásquez, mejor conocido como, Jenny Seifold, o ya Estefas, dentro de la escena del reggae nacional, soy operador de sistema de sonido, selector, y coleccionista de música también. El reggae, yo lo conozco, por, eh, el medio, mi localidad, eh, aquí yo lo empecé a juntar con gente, un poco más grande que yo, eh, ellos ya conocían la música, y de cierto modo, pues, me la van, eh, enseñando, ¿no? Entonces, eh, conforme a esa situación, yo empiezo a, a, a investigar, ¿no? Eh, sobre la música, empiezo a conocer personas, cerca de aquí, se hacía un, un, un reggae a dos calles, eh, se llamaba Montego Bay, ahí, este, tocaba Israel Rosas, eh, fue el de los primeros que yo conocí, y él me empieza también a enseñar música, yo constantemente le preguntaba, eh, por canciones, y él es el que me empieza a, a enseñar la música, también le empiezo a, a, a preguntar música, a Charlie Herr, a Nacho Dred, a Javi Ranz, eh, que eran, este, personajes que ya tenían, este, ciertos años tocando y organizando eventos, y pues, la mayoría del conocimiento musical que tenía, que tengo, se lo debo completamente a ellos, me enseñaron bastante música. El ingenio de, de mezclar, este, varios, varios ritmos que tienen, que tienen reggae, ¿quiénes fueron esos, esos primeros músicos? O sea, el reggae ya fue, ya fue esto, ya fue otro, ¿quiénes fueron los, los pilares de todo esto? ¿Cuál fue el género que, que dio partida, a que ahorita, tenemos ya en Europa, una escena, grandísima, ¿no? Busquen eso, porque eso, eso les va a dar cimientos, eso les va a dar, este, entendimiento, y gusto, más que nada, ¿no? Porque hay muchas personas que llegan, por lo, por el dog, ¿no? Muchas, se, se, se clavan, y se estancan, ¿no? Dog, dog, mucho dog, mucho, 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 este, digital, y todo, y está chingón, es, es una música, puta madre, ya, ya, toda esa música, ya se dejaron de tener, este, músicos, ¿no? Ya es pura, hacen los ritmos, y ya los músicos, ya no hacen la serie. Yo, este, esa mancuerna, ¿no? El apoyo mutuo, ¿no? Porque, digo, para, para tener, para, para llegar a, a donde estamos, o sea, y a, a llegar, a soportar, porque, es lo que, te decíamos, es cansar, es cansado, es cansancio, es, es, este, estrés, no es, no es fiesta, o sea, fiesta cuando la haces una vez, cuando la haces dos, tres, una vez, cuando la haces tanto, eso es una responsabilidad. Sí, porque ya para nosotros, ya es, ya es un, es un, es un trabajo, es un trabajo que tiene, que está bien acimentado, ya tiene unos cimientos, y esos cimientos se hicieron, ¿por qué? Por, por, por la amistad, por, por la mancuerda, por ayudar, por la experiencia, por, por tener todo, 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 este, equilibrado, y, y que eso, eso nos ha ayudado, a la clase, la constancia, la constancia, porque eso, eso para nosotros ha sido lo más importante, que hemos sido constantes, continuos, o sea, desde que, desde que empezamos en este movimiento. Bueno, Charlie, desde antes, el que nos dimos la mano ahí en su casa, la verdad, yo personalmente, lo sentí, en ese tiempo, andaba yo como, como muy vibrado, como, como que tenía yo la vibra, así ya muy, estaba, de Hare Krishna, muy chivona, ¿no? entonces, en el momento que tú haces un pacto, con, con, con seis compañeros, que tienen la misma idea que tú, que tienen la, la visión igual que tú, y las ganas de hacer algo, te llega algo especial, mejor no a los seis nos llegó, ¿no? pero yo en ese momento, que estiré, estiré mi mano, y todos la pusimos encima de la otra, así, dijimos, vamos, 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 creeme que hasta el día de hoy, sigo aquí, firme. significa un estilo, una forma de vida, ya completamente, yo no lo veo como un hobby, no lo veo como una distracción, yo, ya lo veo como parte de mi vida, una parte esencial. La mano de las reglas, el reggae no nada más es humo, es una cultura, muy bonita, que desafortunadamente, muchos no hemos dado el tiempo, y han pasado muchas cosas, pero todo se puede corregir, todo tiene que tener, una regla, entonces, esto va a durar toda la vida, toda la vida, no vamos a estar ya nosotros, si va a seguir, entonces, yo los invito a que hagan bien las cosas, y se empiezan a ocupar desde un casé, un vinil, un disco, lo que sea, lo hagan de la mejor manera, y con gente que realmente les enseñe. una mancorna chida, pero, la base, la base, es Charlie, y yo, yo de entonces, nos ha costado mucho, pues ahorita, vos quezamos, y es, es un poco de sueño, porque, son 25 años, que la verdad, puta, yo creo que, tendrás que dormir, yo creo que un año, así, sin hacer nada, para recuperar, todo lo que has perdido, pero bueno, no nos quejamos, la verdad, ha sido bien bonito, y hemos hecho muchas cosas, bien interesantes, para el movimiento del reggae, en Israel. Gracias. Original Seleccion y abrir la puerta para que todos puedan ver este documento. Les deseo muchas buenas felicidades a cada uno y a tres de los hijos. Esto fue el de Muchísimos de la Raíz, conocido por Cállate y Cállate. Yo, vamos a hacer un borracho. Gracias por ver.